Yo tuve un gran amor que fue todo mi encanto cual mágica emoción vivió en mi corazón porque la conocí y la tuve en mis brazos ella fue la ilusión de mi primer amor pero el destino es creer con los grandes amores nos convierte en papel la paz del corazón nadie podrá creer que aún mucho he llorado desde el día que se fue para jamás volver y el tiempo vuela, vuela y aquí en mi corazón aún conservó el recuerdo de mi primer amor y el tiempo vuela, vuela vuela con mi ilusión mis pensamientos vuelan en busca de su amor pero el destino es cruel con los grandes amores con los grandes amores nos convierte en papel la paz del corazón nadie podrá creer que aún mucho he llorado desde el día que se fue para jamás volver y el tiempo vuela, vuela y aquí en mi corazón aún conservó el recuerdo de mi primer amor y el tiempo vuela, vuela vuela con mi ilusión mis pensamientos vuelan en busca de su amor mis pensamientos vuelan en busca de su amor